hola bienvenidos a un nuevo vídeo de armado y configuración en este caso vamos a enseñar cómo es el armado para brindar una mejor ayuda de nuestra bicicleta de spinning b larga ic 017 como pueden ver estas son las piezas que trae lo que es la caja lo que es la bicicleta tenemos que recordar que no hay una bolsa de tornillos o informamos que no hay una bolsa de tornillos sino que ya las piezas los tornillos respectivos que usan ya los tienen puesto como podemos ver acá en lo que son los soportes lo que son las patas aquí tenemos 1 y 2 tornillos aquí también 1 y 2 también en lo que sujeta lo que es el manubrio en esta parte tenemos los cuatro tornillos todo ya está instalado no hay una bolsa adicional también la computadora en la parte de atrás tiene los tornillos y bueno dicho esto comenzamos lo que es el armado lo primero que vamos a hacer es armar la parte posterior de nuestra bicicleta vamos a sacar los tornillos que como dijimos ya están instalados vamos a sacar los tornillos vamos a sacar los tornillos y los vamos a colocar en la parte de abajo y la parte de adelante vamos a sacar los tornillos y vamos a sacar los tornillos y el siguiente mismo proceso en la parte de adelante. Bien, ahora vamos a proceder al armado del manubrio. Primero tenemos que aflojar bastante esta perilla, hacia la derecha ajustamos, hacia la izquierda aflojamos y lo que hacemos, vamos a ver en esta parte cómo va saliendo digamos la pieza para que no obstruya la posición del soporte del manubrio. Una vez lo hayamos aflojado bastante, con un poco de fuerza tiramos y calzamos la pieza. Ahí ya lo podemos apretar a gusto para que quede bastante firme. De todas maneras ya está, como pueden ver, ya cuando el pasador llega a su posición ya queda bastante firme. Lo que nos restaría es añadir lo que es el manubrio. Para el manubrio lo que vamos a necesitar es esta pieza que es el soporte de nuestra computadora. Vamos a colocarlo en esta posición, como vemos, y esta pieza la vamos a colocar encima, ¿ok? Esto puede que se nos haga más fácil si son dos personas las que realizan esta operación. Quedaría es simplemente colocarnos de abajo y ya quedaría fijo nuestro manubrio. Una vez colocado el manubrio, solo tenemos que colocar nuestra computadora en el respectivo soporte, deslizando, así ya quedaría lista. Recordemos que usa dos pilas triple A. Solo nos queda simplemente estas conexiones, que obviamente son bastante intuitivas. Computadora con la que va, cable que sale de la computadora, con el que entra en la bicicleta. Son dos cables con cabezales eléctricos y uno con un plug, ¿bien? Que iría a la parte de abajo de la bicicleta con su respectivo, esto es un jack, iría con su respectivo plug, disculpen, que está en la parte de abajo. Bien, una vez terminada la parte frontal y superior de nuestra bicicleta, podemos proceder a la instalación de los pedales. En el pedal vamos a tener una tuerca, ¿ok? Que ya está acá en el tornillo. Vamos a hacer es quitar esa tuerca. Vamos a proceder a la instalación importante, en la L, quiere decir que es el pedal izquierdo, y en el pedal derecho vamos a tener lo mismo, pero con la letra R. Vamos a introducir el pedal, le vamos a dar vuelta para enfocarlo, nos podemos ayudar de la llave, y procedemos a la instalación. Una vez el tornillo pase lo que es la parte del pedal, donde va instalado el pedal, vamos a colocar la tuerca del otro lado, y así ya el mismo quedaría instalado en posición. Bien, ahora procedemos al último paso, que es la instalación del asiento, vamos a poner el soporte vertical, en él tenemos que aflojar, como vimos en el paso del manubrio, la respectiva perilla, hasta que tengamos espacio, alzamos, hasta la altura deseada. Tenemos que colocarle de una vez la perilla en la parte de abajo, para lo que es el soporte horizontal. Acá lo colocamos, mismo proceso. Bien, una vez ya esta esta parte instalada, procedemos a la instalación de lo que es el asiento, esto lo aflojamos y apretamos con este tornillo de acá, para dejarlo fijo en su posición. Recordemos, la altura se regula acá, y lo que es el plano horizontal, se regula con esta perilla, alejando o acercando, según nos resulte más cómodo. Bien, espero que les haya ayudado este video al armado de lo que es la bicicleta de spinning, cualquier consulta, no duden en comunicarse con nosotros. Estamos a su disposición. Gracias. 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 Gracias.